Música Que tal amigos Pues aquí les traemos este Avante Plus Este palomo con sus líneas Doradas Que se ve de lujo así Y pues bueno me gusta entrar en esta dinámica Con ustedes, que modelo es Compitas, a ver, traen la serie 50 Pues bueno, hay que apreciar el motor Y un cordial saludo para nuestro amigo Demetro Fuentes Gracias compita, Demetro Fuentes Mira aquí está, ya recién salidito del horno Este video, pues bueno Saludos cordiales para todos también Y pues aprecienlo Vengan las de acá dentro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video